una serie de líneas de investigación y esto es pertinente porque el tema del narcoestado es real la posibilidad de que nosotros podamos estar encaminados a convertirnos en un narcoestado o no este es un tema que ha sido tratado al detalle por los candidatos en esta segunda vuelta y queríamos discutir con la congresista Rosa Mavila estas posibilidades en base a su experiencia sobre todo con esta comisión especializada en la influencia del narcotráfico en nuestra política congresista bienvenida al programa gracias por estar aquí gracias por acompañarnos ¿es real la amenaza de que el Perú pueda convertirse en un narcoestado? mire si es real porque lo vemos en la experiencia de las estructuras políticas locales y regionales donde hay escasa presencia del estado y donde evidentemente hay un terreno fértil para el intrusismo de los intereses del narcotráfico ya sea en la modalidad directa de tráfico de drogas a través de terceros o en la modalidad más nueva ya de lavado de activos ¿no es cierto? es decir de otro rol de las antiguas familias del narcotráfico mire hay algo así lo que los expertos señalan porque invitamos a expertos también mexicanos, colombianos, chilenos hay esta idea de progresividad ¿no? se empieza con el control del territorio donde se produce la droga luego se empieza ya no solo a producir coca para hablar en simple sino a procesarla, pasta básica, luego a refinarla instalar los grandes laboratorios claro, después asegurar la ruta del traslado del producto los colombianos han enseñado dice a los narcotraficantes peruanos a producir hasta 6 siembras de coca al año y a refinar la pasta básica entonces es el proceso de traslado después es el proceso de exportación vía aérea que lo vemos en el callao vía marítima, ¿por qué los puertos son tan violentos? y todavía, miren, no estamos controlando debidamente los puertos pequeños le estoy hablando de Paita, Chimbote, el norte del Perú ese es un escenario, una idea de poco a poco se anda lejos y entonces cuando hablamos del narcotráfico en la política no hablamos de la corrupción en el sentido clásico soborno para callar autoridades que también hay ¿no? hay un momento dicen que el narcotráfico se subordina a las autoridades hay otro momento en que ellas son igual, igual y otro momento en que el narco es el gobierno y eso pasa ya por un escenario superior en que el narco controla territorios influencias sobre sistemas no solo políticos sino también jurídicos el poder judicial, el ministerio público, por ejemplo y ahora, parte de la investigación que se realizó en esta comisión que usted integraba era la relación que había entre el financiamiento de los partidos políticos y el narcotráfico por eso se llamaban narcopartidos y el riesgo de que estos partidos luego se conviertan en gobierno ¿verdad? y en ese sentido, bueno, hay que pagar favores y no solamente hay que pagar favores hay alianzas, hay asociaciones y en ese sentido, pues sí, facilitar, como usted dice la ruta del narcotráfico claro, la presencia del narco puede ser normativa de eso podemos hablar otro día por ejemplo, las tentativas de modificación de la ley de lavado de activos la escasa importancia y facultades de la unidad de inteligencia financiera pero sobre todo, el narco se entromete sutilmente en el ámbito institucional por ejemplo, en el Congreso de la República para hablar bien claro o en los gobiernos regionales y el mejor mecanismo, el principal como usted bien dice, es el financiamiento por ejemplo, mire, la semana pasada hay indicios, pues no, que los penalistas trabajamos hubo, leí en un medio de opinión que en el cóctel de la señora Fujimori que se presentó como el último cóctel con presencia de 8 mil personas en realidad un ciudadano se había tomado el trabajo de pararse en la puerta y contar a los ingresantes y salientes y no pasaban de 80 personas entonces, ahí alguien aparentemente estaría sobrevalorando la participación de los aportantes al cóctel y ahí la intención obviamente es lavar dinero ¿Usted investigó el caso de Joaquín Ramírez? Sí señor, investigué el caso de Joaquín Ramírez que es un caso emblemático era el secretario general de Fuerza Popular hasta hace unas semanas y justamente es uno de los que intentó plantear la nulidad de la investigación fiscal del financiamiento de las anteriores elecciones municipales planteó nulidad que obviamente le declaró improcedente pero en el fondo lo que pretendía era que pase el 5 de abril para después se pueda conversar sobre financiamiento pero en el caso de Joaquín Ramírez hay pues un desbalance patrimonial evidente ¿no? no solo estamos... ¿A cuánto siente ese desbalance? porque él no ha sido muy exacto en brindar esa información y señala que en realidad él sí lo ha podido justificar cuando se hablaban por ejemplo de 7 millones o alguna cifra similar a esa él decía no no se trata de un monto tan elevado no se tratan de 19 muebles ¿qué es lo que encontró la comisión que usted presidía? bueno cuando ya era el mes de septiembre del 2014 cuando ya era secretario general del partido Fuerza Popular ya estaba denunciado por el presunto delito del abado de activos ante el Ministerio Público o sea desde esa fecha ¿de qué ya estamos hablando? la presidenta del partido estamos hablando del 2014 entonces desde esa fecha la presidenta del partido ya sabía que su secretario general tenía un proceso de lavado de activos y si no lo sabía como a veces lo ha insinuado francamente hay un tema de negligencia pues en el desempeño de la función ella dice que no le pregunta nada a sus colaboradores en un contexto como le estoy describiendo donde el narco sí está interviniendo en la política yo voy a decir el caso de su hermano por ejemplo el que anoche negó o dijo que era un tema de desorden aduanero el señor Keiko Fujimori fundó Limasa con unos socios Kenji Fujimori Kenji perdón disculpen Kenji Fujimori fundó Limasa con socios que ya tenían antecedentes de problemas con el narcotráfico y en la ¿quiénes son? podría precisar por supuesto el año 2009 José Vegaso Bedoya Gianmarco Yanaba Ortiz José Vegaso Ramos y Kenji Fujimori fundaron Limasa Fujimori tenía 10 mil acciones el 27 de junio del 2011 cuando tanto el señor Kenji como quien habla ya éramos congresistas renunció a la empresa y vendió sus acciones a Miguel Ramírez Huamán pagando este 186 mil soles ocho veces más que el precio original ¿y este Ramírez no es algo de Joaquín Ramírez? justamente señor Miguel Ramírez es el comprador de Kenji es sobrino de Joaquín Ramírez y no solo es eso sino era militante de Fuerza Popular lo que intentó ser negado por el Fujimorismo pero es tan evidente ¿en qué Fujimori vende sus acciones en el Maza es sobrino de Joaquín Ramírez? sí señor y además es militante fue donde se encontró la cocaína además es militante señor de Fuerza Popular tanto es así que si el señor Gagó hubiera sido separado de su escaño quien lo hubiera reemplazado su accesitario era este señor Joaquín Ramírez Miguel Ramírez el sobrino Miguel Ramírez Juamán y en este almacén es donde se encuentra la 100 kilos de cocaína pura señor en un contenedor que tenía destino México valoraban 2 millones 500 mil dólares entonces aquí hay un tema que trabajan los especialistas en narcopolítica la narcopolítica es también penetración institucional yo muchas veces le he dicho al entonces presidente del comité de ética como es posible que no se le abriera proceso al señor para que explique se decía no ya vendió sus acciones así así como por ejemplo el financiamiento de los señores calle Quiroz no ya se consignó la devolución de una parte del dinero o sea no importa el injusto importa la devolución pero acá hay otro problema la inmunidad también en el caso de Joaquín Ramírez y también del congresista Kenji y ahora mismo con el hermano del señor Ramírez quien ha sido elegido con el señor José Ramírez que hay que recordar también es implicado en las investigaciones sí señora por lavado de activos entonces parece ser que es una estrategia de algunos sectores que tendrían por lo menos que ser investigados por lavado de activos procedente del narcotráfico hacerse nombrar congresista pues porque hay una percepción de que la inmunidad implica impunidad por eso eso debe ser cambiado la inmunidad señora Mavila se la permiten los propios congresistas porque son los congresistas quienes tienen que votar a favor de que se le levante esa inmunidad y hay muchos quienes protegen no hay una mala práctica en el congreso que es ¿cuál es la mala práctica? le voy a decir cuando se supone que los congresistas no podemos investigar a congresistas así o sea con pero el ministerio público sí sí pues pero el ministerio público pasa por el trámite previo de la investigación parlamentaria y la bloquean en el ámbito parlamentario entonces no podemos ahí viene pues la famosa frase de otorongos no come otorongos señor otorongos debe comer otorongos señor porque ya es el colmo o sea no debe haber inmunidad parlamentaria para casos de delito grave por eso la inmunidad sirve obviamente para proteger a los parlamentarios en su trabajo político para que no puedan ser intimidados o impedidos de ejercer ¿no? su trabajo que es tan importante como legisladores pero ya para este tipo de casos ¿no? donde tienen que haber investigaciones sobre todo para ayudar a esclarecer ¿no? yo creo que el primer interesado sería pues el congresista Kenji Fujimori en este caso que se someta a la justicia y diga bueno aquí yo no tengo nada que esconder y aclaro las cosas pero eso no fue el caso y tampoco en el caso de Joaquín Ramírez se escudan en su inmunidad para este tipo de casos y para eso no está la inmunidad y se escudan en el rol del partido y las relaciones que tiene no solo como fuerza política sino con otras fuerzas políticas para asegurar esa inmunidad yo me imagino un congreso en que van a tener absoluta mayoría no va a prosperar si en este congreso no prosperaba la investigación ¿no le creen que Hijo Fujimori cuando dice que va a poner maldura contra la corrupción? hubiera separado oportunamente a Joaquín Ramírez el señor Osías no sería candidato el señor Kenji no estaría intentando incluso pugnar con ella el liderazgo de esa agrupación política entonces aquí señor hay un tema más allá de quién es presidente o no acá hay un tema de la salud de la república no debemos llegar a México ni a Colombia pero la gente la percepción de esto o sea cuando sale el escándalo de Joaquín Ramírez una persona muy cercana a Keiko Fujimori un colaborador además importante el secretario general secretario general del partido una persona que ha puesto inmuebles carros ha puesto dinero en el partido y que parece que a pesar de todo esto que sabía no conocía sobre estas investigaciones tan delicadas que pesaban sobre él en la fiscalía por lavado de activos aún así lo mantuvo en este puesto clave ¿no? sale este escándalo lo termina separando y en las encuestas no le afecta o sea la gente no percibe este tipo de casos como algo grave me cuesta entender eso mire yo le voy a decir que uno de los síntomas de que estamos avanzando riesgosamente hacia un narcoestado son las modificaciones en la cultura política lo que a ustedes a mí nos puede causar francamente gran preocupación gubernamental del país a mucha gente no no le interesa pero no le interesa mire ayer yo vi algunas entrevistas no sé por qué medio que eran unos ambulantes en el mercado y la gente decía no este queso no dicen los ayacuchanos paisanos míos no queso dicen a la droga ¿no? droga blanca y miren lo interesante miren miren lo como decirlo quiero dar un adjetivo educado pero lo que correspondería es decir lo hipócrita de esta situación es que la señora Keiko Fujimori lo suspende después de tanta presión porque en primer lugar trató de defenderlo él se da un paso al costado pero él da un paso al costado se le da una suspensión él se aleja temporalmente ese es el término pero su dinero pero su dinero sigue al servicio de su agrupación política o sea Lima Ingeniería Construcción Mondru Sac Ramírez el uso en sesión de uso de los locales de Bucaré en La Molina la casa de la avenida Arequipa principal centro de operaciones de fuerza popular supuestamente ¿eso por eso es un deslita real? por eso pues claro o sea tu plata sí y tú te separas hidalgamente ¿no? para no perjudicar la campaña y además ahora cuando ha caído pues toda la presión sobre él y han empezado a echar luces sobre su caso él da una explicación pues poco creíble ¿no? la documentación respecto de todas sus propiedades dice que él le hizo una denuncia de que hubo un accidente de tránsito y que se perdió se perdió toda la prueba de sus propiedades justo en un contexto en que debe explicar la naturaleza de ese patrimonio nunca está oportuno ¿no? mire por ejemplo Mondriusac que es la que ha comprado las casas de Lima no la de Miami no ha hecho ni una sola transacción financiera salvo la compra de un inmueble de esos ¿no? o sea concretamente estamos hablando del inmueble de la calle Bucarella Molina es un inmueble que no da ninguna que no da ninguna que no da ninguna